A continuación hablaremos acerca de lo que es la falla setentrional y el peligro que esta representa para la República Dominicana. Tenemos que en estos últimos días hemos sentido varios sismos. El más alto fue 5.9, registrado o ubicado en la Isla Tortuga. Este se sintió en gran parte de lo que es la Isla Tortuga, la podemos ubicar aquí, ahí, ahí donde fue, donde se originó el sismo de 5.9. Que se sintió en gran parte de la República Dominicana, pero principalmente en lo que es Haití. Ahí, se sintió más debido a la cercanía que tiene Haití a la Isla Tortuga. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la falla setentrional. La falla setentrional podemos ubicarla aquí. Esa es la falla setentrional, marcado con el número 3. Falla setentrional, aquí, Samaná, todo esto, Manzanillo y Montecristi, ahí. Pero, ¿qué es la falla setentrional? La falla setentrional es la falla de mayor tamaño en la isla de Santo Domingo y la que posee mayor potencial para generar grandes terremotos en nuestro país. Dice, dicha falla entra al territorio dominicano por la bahía de Samaná y sale por la provincia de Montecristi. Entonces, si ubicamos la bahía de Samaná, la ubicamos ahí, aquí. Entonces, mire por dónde va la falla setentrional. Cubre todo esto, todo esto, todo esto. Por lo que es un peligro eminente para toda la zona norte, todo el Sibao, podríamos decir. Estudios científicos realizados en la falla setentrional indican que dicha falla pone en riesgo a todo el territorio dominicano. Es por eso que en estos días hemos estado sintiendo movimientos fuertes en gran parte del territorio nacional, producto de que esta falla puede provocar un desastre o un gran terremoto en nuestro país. Recordarle que se estima que el terremoto que hubo el 4 de agosto de 1946 en la República Dominicana sufrió en ese entonces un fuerte terremoto. ¿Cuál fue su intensidad? Oiga, simplemente 8 puntos grados. Y se produjo próximo a la provincia de María Trinidad Sánchez y Samaná. Entonces, esta provincia, ubicada en la parte noreste del territorio dominicano, este importante terremoto ocurrió justamente, les repito, el 4 de agosto de 1946, en eso de las 12 y 51 de la tarde, hora de la República Dominicana. Entonces, la réplica de este terremoto que hubo en el 46, fueron registradas cuatro días más tarde del terremoto. El 8 de agosto, justamente a las 9 y 28 de la mañana, tuvo una réplica con una intensidad de 7.6 grados. Por lo que notamos que provocó gran daño para ese entonces, ese terremoto. Lo que hay que mantenerse atento, aunque no podemos determinar la hora en que va a ocurrir un terremoto, un movimiento telúrico, pero sí podemos estar informados y recordarles que es un peligro latente esta falla setentrional, peligro latente. Esa es la falla setentrional, esa. Así que, atento a las informaciones, es bueno educarse y tener idea realmente de lo que estamos viviendo, de lo que puede pasar. Solo Dios sabe, pero son importantes las informaciones.